¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video ¿Cuál será la aplicación más rápida? Uber, Diddy o Happy A ver, traigo ganas de un McMuffin ¿Qué está, carnal? Gracias Gracias ¿Tienes pido el McDonald's también? Sí, man Gracias, güey Bueno, siendo realistas, llegó primero Amigos, pues ya llegaron, como vieron No me interrumpan Es mi cola Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Amigos, el día de hoy amanecí con la curiosidad de saber ¿Cuál será la aplicación más rápida en entregar una comida? Entonces, no desayunada No desayunada, eh Ay, güey No desayunado Y vamos a hacer una carrera de aplicaciones Vamos a ver ¿Cuál desayuno llega? Antes lo vamos a pedir en la misma franquicia, McDonald's Pero vamos a ver Si llega más rápido Uber, Diddy o Happy A ver si muy rápidos Así que Vamos a pedir Bueno amigos, vamos a pedir A ver, traigo ganas de un McMuffin Es el madre A ver Yo no soy mucho de McDonald's Pero vamos a ver qué pedo Paquetes No, vean Nomás el puro McMuffin Es que todos traen como que combo, vean Yo quería que trae esto, sí, no, no viene Es que no se pueden pedir solos individuales, güey Viene como que en combo Con Papá Sash Brown M&M's Uy, qué asco, guácala Ah, bueno Yo pensé que Son las 11.52 Amigos Del día Entonces vamos a pedir allá Porque parece ya va a cambiar el menú Ah Corta El negocio está cerrado por el momento Pero puedes programar un pedido Hasta mañana yo puedo programar Bueno, volvemos mañana amigos Esta historia continuará De inmediato No, pues Comparamos las dos que se puedan, güey Uber, te la pellizcaste Pendejo se pidió a mi casa Todo va a vos No, ahorita cambio la dirección Listo, ya quedó ¿Se cambió? No, pues no Ahorita chico Pero ya quedó pedido Aquí está, güey Cambiar dirección Aquí viene Ahorita Aguardo de nuevo Puta, o sea Me quedé sin tocino Vallo verga, güey No, el mío se trae Ah Me mamó el tocino Se nota El dinero Darlo bien, güey Y ahí llegaron los dos, güey Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué está, cabrón? Gracias Gracias ¿Tienes tío el McDonald's también? Sí, man Gracias, güey Gracias, güey Pero nosotros no venimos del McDonald's Venimos del motel Ah, caray Eso sí me interesa Bueno, siendo realista Llegó primero Happy Pero, ¿qué, güey? ¿Tres minutos? No, man Sí, güey Ni dos O sea, pero en lo que recogimos el dinero y el chingada Pues ya Y aparte lo pedimos a dos casas Exacto No, mami Amigos, pues ya llegaron como vieron Como les comentaba Digo, no sé si se alcanzó O sea, ustedes vieron a los dos partideros Pero en sí llegó primero Happy Eh, llegó Es que lo pedimos aquí a unas casas Y vieron lo que correteamos el dinero Pero llegó como unos tres minutos antes Pero en sí, pues Llegaron prácticamente al mismo tiempo Y, pues, vamos a comer Porque tengo hambre Ay, ay, ay Oye, ¿qué pedo? O sea, rompela Si no, no lo puedes saber Pero eso es bueno Porque se dio de calidad Había muchos repartidores ¿Sabes qué se dio de calidad, güey? Tu culo Vaya, no encuentro fallas en su lógica Un gran aprendizaje Esta porque Esta es la que trae tocinito Ay, papito lindo No sé por qué traigo esa de papito lindo Pero bueno ¿Una discretona o qué? ¿Una discreta o qué? Vamos a darle, pues Así Qué discreto No me interrumpan Amigos, ¿ustedes parece que yo como bonito? Mucha gente dice que como bonito Yo también Comenten ¿Cómo bonito o no? O más bien que se desantoja Cuando estoy comiendo ¿Se desantoja? No ¿Y esto? No Ya déjame comer Córtale Sácale una Pepsi, güey Sácale una Pepsi No suena en este sonido No necesariamente por esta religión ¿Un Elixir? Un Elixir Es un Elixir Tengo a mi niño ¿Es Pepsi? ¿Es Pepsi? ¿Quieres que adivinar? Es un Elixir ¿Desayunaste, Rishi? No ¿Por qué pendejo hubiera desayunado antes? ¡Ajá, se mamó! Es Bicola Es Bicola Es Bicola ¿Es Bicola? ¿Es Bicola? Ay, güey, ¿quién te corta el pelo, güey? ¡Ajá! ¿Quién te corta el pelo? ¡Ajá! 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 ¡Saludos para el jajá! ¡Jajá! Bueno, con este video confirmamos el patrocinio de McDonald's ¿Cuál patrocinio si yo pagué, pendejo? Amigos, para aquí viene básicamente lo mismo, nomás trae papas hash browns Entonces, comenten qué aplicación usan ustedes y por qué Esperemos en otra oportunidad poder comparar Uber ¿Cuál fue la más rápida? Happy, ¿verdad? Vamos a compararla con Happy, a ver qué pedo Pues nada amigos, si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video Recuerden que también tenemos el podcast, pues estamos creando contenido para ustedes amigos Y recuerden que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales, igual xlabelab en todas y cada una de ellas TikTok, YouTube, Facebook, Spotify, Instagram, en todas amigos Entonces me pueden encontrar igual que aquí por donde me estén viendo Cuídense mucho Yo me voy, no sé antes, recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones Oigan, ahorita me puse a pensar, ¿y por qué no pedimos algo de la comida? O sea, en lugar de algo de ser sencillo que queríamos, sería que llegara Comparar servicios Sí, comparar servicios, no ir desayuno, güey Entonces, hubiéramos pedido algo Sí, hubiéramos pedido una cheeseburger del Uber Sí, pues ¿Para la próxima? No, mami, qué pendejos ¿Qué?